Hola, Mori, ¿cómo estás? Bien. Bueno, hay lindas sensaciones, me imagino, porque se viene una linda noticia, pero primero le pregunto cómo ha sido pasando esta cuarentena, que es lo que le pregunto a todos y a todas, cómo la fuiste llevando, porque bueno, está haciendo un montón de tiempo. Sí. Bueno, los primeros meses, tipo, no hice nada porque no se podía. Lo único que hacía era estar en casa, jugar a la Play, estar con mi familia. Del fútbol no tenía nada porque estaba ahí todo parado y no había rutinas casi nunca y todo eso. Vos estabas en el fútbol de gimnasia. Claro. Ahora último. Bien. Bien, bueno, con varias exliguistas ahí también en el fútbol de gimnasia, que en un ratito te voy a preguntar. Bueno, me decías, no hacías demasiado, no había objetivos, me imagino, no estaba complicado porque faltaba un montón para el fútbol. Ahora se ve un poquito más cercano, al menos para el fútbol femenino de AFA, al cual te toca llegar. Contanos cómo se da el paso a Lanús, tus primeras sensaciones con todo esto. Bien. No sé, lo de Lanús empezó todo muy, fue muy sorpresivo, porque yo estaba, ponerle, un día normal era, y de la nada me llegó un llamado, de Hernán, de Cancheros, no sé si lo conocen. Sí. Y me dice que había hablado con Karina, yo dije, ¿quién es Karina? Y me dijo, ¿es la de Té de Lanús? Sí. ¿Qué cosa? Y tipo, era, yo quedé así, tipo, re sorprendida, porque no entendía nada. Así de sorpresivamente, en un día común. Sí. Después me llamó Kari, estuvimos hablando, que me quería ver en Lanús, que Hernán había hablado de mí muy bien y todo. Así que, 10 puntos. Muy bien. Bueno, Hernán, que me imagino es colega nuestro, te debe conocer ahí de la liga, de Branson, de Forever. Bueno, se habla, ayer hablamos, vos estabas presente, hablamos con Nico Díez, nos decía de una gran pegada, de un gran futuro que te ve como futbolista. Contanos vos, para que la gente sepa, cuáles son tus características, cómo te definís como jugadora, cuáles son tus habilidades, qué crees que tenés que mejorar. Qué sé yo, no sé, la verdad. ¿Es verdad que le pegás re fuerte? Puede ser. ¿Cómo me defino? No sé, compañera. Eso sí. No sé, la verdad no sé definirme. Muy bien. Bueno, delantera. Sí. Eso sí. Sí, sí. Bien. Bueno, metiéndonos ahora sí un poquito en la liga, contanos qué te acordás de Branson, qué te acordás de Branson. Ahí está. Estamos. No, te decía, te decía, bueno, cómo, qué te acordás vos del paso por la liga, tanto de Branson como de Forever, que me imagino que te dejó muchas amistades también. Sí. Tengo demasiadas amistades. Y acordarme cosas muy puntuales, no, pero sí me quedaron algunos recuerdos, anécdotas de Forever, de Branson. Sí. Sí. Bueno, se habla de los ex-liguistas que por suerte no se olvidan de la liga, ¿en tu caso te sirvió? ¿Pudiste ahí hacer tus primeras armas, por decirlo de alguna forma? Sí, me sirvió muchísimo. Aprendí un montón de cosas. Lo del compañerismo también lo aprendí muchísimo. Técnicas. Amistades también, un montón. Que eso reayuda en lo personal. Y la verdad que 10 puntos en la liga me encantó. Bien. More, contanos cuánto tiempo estuviste en futsal, en total, si siempre en gimnasia, y cuánto te gusta esa actividad que me imagino que también te ayudó y te sirvió mucho. Sí. En futsal, si no me equivoco, mi mamá está acá, así que lo puede decir ella también. Creo que estuve un año, si no recuerdo mal. Que fue algo que lo hice más que nada porque como no estaba jugando, o sea, yo había ido a gimnasia y no me podían fichar por el tema de la escuela. Porque yo iba a la tarde y salía a las seis y pico. Y el único horario que podía entrenar era el de futsal, que empezaba a las seis y algo, seis y media. Entonces fue algo que lo hice así porque tenía ganas de jugar y no me iba a quedar sin hacer nada. Claro. La idea era jugar al futsal, no importaba en dónde. No me importaba si era futsal 5, si era futsal, si era 11, no sé. Yo quería jugar. Bueno, no sé si estás enterada que el futsal es una actividad que se viene en la liga, que desde el año que viene la van a implementar, así que clubes del masculino y del femenino pueden incorporar eso para el año que viene. ¿Qué nos podés contar vos de lo que es el futsal, habiéndolo conocido? Es una linda actividad. ¿Qué tiene de diferente con el fútbol tradicional? ¿Qué nos podés contar acerca de tu experiencia? A mí me gustó. Es súper distinto, nada que ver. Es como si estuviera jugando, no sé, es una sensación distinta jugar sin pasto. Para los que juegan en once y todo, es distinto. Ya sea los botines, yo me tiraba a barrer y es algo que quema tirarse en cancha de futsal. Porque al ser madera o cemento, es algo que quema. Pero bueno, yo lo hacía igual porque me gustaba. Bien, o sea, lo disfrutaste. ¿Y cómo te fue ahí en el futsal de gimnasia? Me imagino que hiciste goles. Sí, nos fue bien. ¿No? ¿Cuántos? Muy bien. Bueno, contame acá de la liga cómo llegaste. Si Branson, si Forever, pero cómo se fueron dando esas llegadas. Y si esa fue tu primera aproximación al fútbol o si de más chica también tuviste pasos por otros equipos. No, de más chica tuve paso en otros equipos que eran más de barrio, no eran tan conocidos. Estuve primero en San Lorenzo, que es un club así medio chiquito. Que fue, llegué ahí porque llegué por unos amigos del colegio. Y yo estaba sin jugar porque en ese momento el fútbol femenino no era conocido para nada. Entonces ellos dijeron, bueno, vení, vamos a jugar. Y hablaron con los entrenadores, todo, y me llevaron. Ahí dijeron, bueno, que se quede y empecé a jugar. Fue difícil, por un lado, porque eran todos nenes y yo era una nena. Entonces era como que todos decían, guau, una nena. O también, otras cosas era que no me podía cambiar con ellos. Tenía que esperar a que salgan o cambiarme en el auto. Pero yo igual lo disfrutaba, porque era el fútbol y el fútbol es lo más importante. Así que... More, acá Mariana Guido, que bueno, no sé si es tu hermana, pero dice... Tu mamá, bien. Dice que tenías cuatro anitos nada más cuando arrancaste ahí en San Lorenzo. Sí. Me muero. Bueno, pero o sea que el fútbol te gustó toda la vida prácticamente. No sé si la familia te incentivó para que juegues y te gustó sola. Lo viste, no sé, igual eras muy chiquita ni en la tele casi. Yo creo que, no sé, lo llevo desde chiquita, desde que nací más o menos. Fue una de las cosas, una anécdota que te voy a contar. Que mi mamá me contó que yo empecé a caminar con una pelota. Me muero. Así que no sé, capaz debe ser algo de eso, no sé. Estabas como ya destinada a ser futbolista. Sí, no sé, la verdad no sé. Bueno, y después de San Lorenzo, ¿qué vino? Después de San Lorenzo vino Athletic, si no me equivoco. Que es un club, no sé qué liga es, pero es de barrio. Estuve varios años, estuvimos primero con un entrenador que era súper bueno. Se llama Roberto, no sé si lo conoce alguien. Efi pone mamá, bueno, no sé. Te cuento de Athletic, primero. Dale. Te cuento de Efi. Son varios clubes, por lo que veo. ¿Eh? Son varios clubes, por lo que veo. Sí, son un montón. En Athletic estuve un tiempo, salimos campeones. ¿Mixto también? ¿Eh? ¿Mixto también? No, ese era de nenas, era de mujeres. De nenas. Bien. Salimos campeones, jugué en la sub-17. Y sub-14, si no me equivoco. Y antes de eso... ¿Eh? ¿Qué pone mamá? Escuela. Bueno, y antes de Athletic, estuve en Efi, que es una escuelita de fútbol infantil, que está en Parque San Martín, si no me equivoco. Y ahí sí era mixto. Pero, al ser una escuelita, era distinto. Porque ahí aprendí más el hecho de cómo jugar al fútbol, las técnicas. Claro. Aprendí todo. Y al ser con varones, capaz me crié de otra forma. No sé si... Sí, eso te iba a decir. Me comé la forma de ser como ellos. Bien. Vos decís que te sirvió jugar con varones desde chiquitita. Y bueno, y aparte, vos tuviste la suerte por ser más joven, que muchas jugadoras que ahora son grandes, que no tuvieron por ahí la posibilidad de tener espacios formativos, que por lo que vemos vos sí. ¿Te parece importante eso? La formación desde bien chiquita para, bueno, lo que va haciendo una jugadora de grande, ¿no? Porque no existió siempre esto de las categorías formativas para, bueno, poder desde bien chica ir adquiriendo esto de la técnica y de todo lo que requiere un futbolista o una futbolista. Sí, yo creo que sí es importante porque tenés que ir formándote y eso lleva tiempo. Pues hay que aprender, hay que también, no sé cómo decirlo, tenés que aprender todas las técnicas, hay que aprender las cosas del juego. Y eso lleva un tiempo largo. Bien. Bueno, vos me decías que estuviste en una escuelita, que ahí contaba tu mamá también. Esto que me decías de Athletic, ¿qué vino después de todo eso? ¿Y qué edad tenías más o menos ya por este tiempo? Y después llegó Brancel, que ya tenía 13 creo, 14, no sé, no me acuerdo bien. Bueno, que en Brancel llegué por mi viejo, que él tenía un contacto de ahí, un amigo de él, y le dijo, mi hija está sin jugar, qué sé yo, y esto que el otro, y le dijo, bueno, traela, le hacemos la prueba a todo, y fui y quedé. Después conocí a las chicas, jugué en sub-17, en reserva, y llegué a primera. Bien. Y eras muy jovencita. Sí, 14. ¿Cómo fue jugar ahí en la liga, me imagino, con jugadoras más grandes, que seguramente te aconsejaron un montón, pero bueno, que vos bien chica y ahí metida y creciendo rápidamente, porque terminaste jugando en primera. Sí, la verdad que sí, las chicas más grandes me ayudaron un montón, también fueron súper comprensivas conmigo, me ayudaron en todo, así que la verdad, súper contenta con el club, con las chicas. Jugué con Fanny Rodríguez también ahí, que pone mamá, que ahora jugaba en la Boca. Sí, me imagino un poco tu referente de alguna forma. Por la posición, digo. Y sí, puede ser. Bien. Bueno, ahí en Branson entonces, amistades, el primer crecimiento grande también, porque llegás a primera. Después, ahí vino todo lo de Forever al tiempito. No, primero, después de Branson, me fui a Futsal. Ah, bien. Que ahí ya tenía 15, si mamá no me deja mentir. 15, casi 16. Bien. Que fue este año pasado. Fue el año pasado. Bien. Llegué ahí, bueno, por lo que te dije antes, que no estaba jugando, estaba entrenando en gimnasia en once y, en once con reserva, pero no llegaba a ficharme. Entonces, dije, bueno, me voy a Futsal, así no estoy sin jugar, y no pierdo el año. Bien. Así que fui y a las pruebas quedé y jugué todo este último año, el 2019. Muy bien. Bueno, y del paso por Forever que nos queda por repasar, y ya vamos con las preguntas de la gente, algo que nos quieras destacar, alguna amistad que te quedó. Bueno, ayer hablaba toda la Sub-17, estaba Nico, estaban todos. Me imagino que, bueno, una banda linda. Forever es uno de los clubes primeros que se formó en femenino, junto con otros más. Pero, bueno, me imagino que fue una linda experiencia también. Sí, súper linda. Ya, tipo, yo ya era amiga de las chicas, porque una de las chicas que jugaba en Futsal, Nacho, que creo que está. Merlo. La conocía de Futsal y de antes. Así que fui, porque querían que vaya. Así que dije, bueno, voy, así también hago algo. Y decidí ir. Bien. Y estabas entonces entrenando, me imagino, con el colegio. No sé si haces alguna otra actividad. O sea, te tenías que manejar los tiempos ahí. Sí, era un poco complicado en la escuela. Porque me cortaba toda la tarde y después tenía que ir a entrenar. Muy bien. Ahí está Nacho Merlo. Dice que la Sub 17 está presente. También está Cami. Bueno, le mandamos un saludo a las chicas que estuvieron haciendo la antes de ayer y también hoy. Mirá, llegaron preguntas de la gente. Así que te las voy a ir haciendo. Así te conocemos un poquito más. Por ejemplo, preguntaron si jugaste en escuelita. Ya lo dijiste, que sí. ¿No querés agregar algo de lo que es jugar en escuelita? ¿Te sirvió? ¿Te gustó? ¿Tenés lindos recuerdos? Porque eras muy chica. Sí, muchos recuerdos no. Porque no recuerdo muchas cosas. Pero sí fue muy lindo. Una linda experiencia. Y es muy distinto, la verdad, a un club. Porque es algo más de aprender. No tan competitivo. Bien, más formativo, digamos. Claro. Bien. Preguntaron también, bueno, ¿hace cuánto jugás? Serían 12 años, aproximadamente. Sí, más o menos. Desde que soy chica, así que... Desde que naciste, porque naciste con una pelota bajo el brazo, como dijeron por ahí. Sí, más o menos. Preguntaron, si te piden fotos o autógrafos, ¿los das? Sí, obvio. Mirá que te va a empezar a pasar eso. ¿Te va a hacer el tiempo? Sí, obvio. Muy bien. ¿Dedicás goles? Sí, un montón. Contanos, formas de dedicar y a quién dedicas más tus goles. Se lo dedico más a mi mamá, porque, bueno, es ella y siempre está. Así que, un beso, mami. Después también a mi abuelo, a mi abuela. Y después al que me pide. Pero los primeros son ellos. Así que... Muy bien. Bueno, por encargue también van. Claro. Muy bien. Preguntaron también cuál fue tu mejor gol. Te pregunto a lo largo de toda la vida. Sí. Porque, no sé, son muchos clubes. Sí, tengo un recuerdo de un gol que fue clave para el partido porque era la final. Branson-Malvinas, si lo dibujo, que estaba re peleado mal. Y en una nos cobran una falta al lado del área. Y dije, yo lo hago. Y le pegué al ángulo y fue gol de pedo. Y saltaron todos. Ah, le pegaste bien. ¿Cómo de pedo? Bueno, pues, no sé. Muy bien. Acá tu mamá dice olímpico. ¿Hiciste alguno de córner? Sí, hice. Hice tres, creo. Ah, bien. ¿Eso lo practicás en el entrenamiento? ¿Te sale ya natural? Me salió. Era un partido, dije, bueno, le pego así y entró olímpico. Muy bien. Ahí está la gente de Branson, fútbol femenino, a quien mandamos muchos saludos. Dice, es Romy, que dice, golazo y el olímpico Everton y el gol del partido frente a Alianza, esos tres, bueno, se acuerda de esos goles, pero son varios, me imagino, igual ahí en Branson, por ejemplo, en Sudá y Sur. Pero tenés ahí unos cuantos olímpicos, eso está bueno. Preguntan también si te echaron en algún partido. No, creo que no. Ah, bien, per play todo. Es que no soy de hacer que me echen. Sígueme, puede ser que me saquen amarillas, pero Charme no. Bien, vos en la cancha, además de hacer goles, de ser rápida, de pegarle fuerte, sos una jugadora tranquila, temperamental, porque si no te echan por ahí puede ser porque sos tranqui, no hablas tanto, viste, que a algunos los amonestan por hablar. En ese sentido, ¿vos cómo sos? Sacando lo futbolístico. No, soy tranquila, pero ya cuando vengo, que me, tipo, me están robando el partido y se me salta la cadena, ahí no, ahí es cuando ya me sacan amarillas. O sea, sos tranquila hasta que hay un problema en el medio que te saca la tranquilidad. Igual también soy un poco calentona porque donde me pegan, la devuelvo el doble. Ah, mirá, yo te iba a preguntar eso, si te habían pegado mucho en la liga y si te habías enojado o si la dejás pasar. No, no la dejo pasar nunca esa. O sea, vas y haces una falta peor. Sí. Le mirás la camiseta. Sí, 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 literalmente. Sí, estoy así. Bien, bueno, acá dicen que fuiste la goleadora en la sub-17. Esto de pegar cuando te pegan a vos, ¿lo vas a analizar para ahora en AFA por las dudas no hacerlo, para que no te jueguen contra, o pensás seguir igual? No, no. No sé, por ahí un poco más tranqui, pero... O más disimulado, pero... Bueno, también preguntaron cómo te ves en algunos años, como jugadora o bueno, en general. Yo me veo bien, espero que en Lanús o en algún club así. Y si se puede en AFA, bienvenido sea. Bien, acá Romy dice, fue la última que fiché, su primer fichaje en Branson y Marcelo Viciñano y Daniel Añón la hicieron crecer y la pasaron por todas las categorías. Bueno, dos técnicos que hicieron crecer a muchas jugadoras y acompañaron a varias futbolistas ahí en Branson. Querés hablarnos de la gente que te formó, si querés aprovechar, agradecer, tanto en la liga como, bueno, en el futsal puede ser. Nosotros somos más liguistas, así que en la liga, ¿quiénes te marcaron más? ¿Como profe, como técnico, técnicas? Marcelo me marcó muchísimo porque fue uno de los técnicos que siempre estuvo ahí, que siempre me apoyó, siempre me dijo, tenés que hacer las cosas, dale, metele, que vas a llegar lejos, así. Y es uno de los que más me marcó, así que le agradezco de corazón a Marcelo porque 10 puntos, la verdad, un técnico excelente. Y Nico, Nico también, el de ayer, otro técnico buenísimo, que la verdad es un genio, posta. More, se habla mucho de, bueno, cuando le levantan el ánimo a las jugadoras, cuando las contienen, cuando le dicen, bueno, vamos arriba, vamos para adelante. ¿En algún momento tuviste algún momento complicado, que por ahí pensaste en dejar el fútbol, o siempre a full con la pelota? Y nunca, jamás se te cruzó por la cabeza. No, nunca, nunca se me cruzó dejar el fútbol. Me pareció. Cuando tuve ese tiempito que hice otro deporte, que hice tenis. Mirá. Dije, no, no puedo, no es mi deporte, necesito jugar el fútbol. Perfectamente se entiende, se nota que tenés pasión por el fútbol, así que, bueno, felicitaciones por eso. ¿Quiénes te acompañaron en tu carrera? Bueno, un poquito lo estuvimos hablando, no sé si querés mencionar a alguien más. Me gustaría que hables de tu familia también y del acompañamiento de la familia, porque, como hablábamos de que no hay escuelas, que no había tantas escuelas formativas antes, también le pasan muchas chicas o les pasaba de chicas que no las acompañaba la familia, que tenían que hacer otro deporte o se escapaban y jugaban igual al fútbol. En tu caso se nota que te acompañan, pero contanos un poco cómo viviste eso y lo que te acompañó siempre tu familia, cómo se fue dando. Bien. Mi familia siempre me apoyó, yo cuando dije que quería hacer fútbol, siempre dijeron, bueno, vamos a tratar de conseguir un club. Mamá siempre dijo que sí, nunca dijo que no, pero era complicado para ella que me lleve a jugar o a entrenar porque siempre trabajaba. No. Entonces, la que siempre estuvo ahí era mi abuela o mi abuelo. Así que, un besito y les agradezco un montón que hayan estado. Bien. ¿Nombre de los abuelos? Olga y Carlos. Bien. Bueno, tenemos por acá Pimpón para conocerte más. ¿Querés que lo hagamos ahora? Como quieras, dale. Bueno, a ver, para More, ¿una banda musical que te guste? Queen. Bien. ¿Comida favorita? Milanesa con puré. ¿Una virtud? ¿Algo lindo que te diga la gente? Que soy alegre, puede ser. Bien. Alegre. ¿Un defecto? ¿Algo que quieras cambiar? Que menos conseguida. Ah, ¿era verdad? Sí, es verdad. ¿No solo en la cancha, en la vida también decís? Sí. Bien. ¿Una costumbre que tengas, ya sea en cuarentena o en la vida en general? ¿Jugar a la Play? Como me dijiste hoy. Puede ser, sí. Sí, porque un ratito a la noche juego siempre, así que sí, es una costumbre. Bien. ¿Un deseo o un sueño que tengas? Irme a España a jugar al fútbol allá. ¿Un amigo varón? ¿Un amigo varón? ¿Quieres nombrar? Uh, tengo muchos. ¿Un grupo? Alan, Marco, Jere, Fifi, que es mi mejor amigo. ¿Te quedaron amigos de cuando jugabas ahí de chiquitita o no los viste más a esos chicos? Sí, algunos sí. Tipo, no los veo nunca, pero sí, de hablar por Instagram. Capaz que hay alguno acá, si está. Pero sí, sí, quedaron. Bien. ¿Una amiga? Tengo varias también. ¿O un grupo? Sebi, Ori, Abril. Juana. Listo. ¿Una persona que sea referente en tu vida, ya sea en el fútbol o en la vida en general? Mi vieja. Bueno, ¿otro deporte que no sea el fútbol? ¿Es tenis o es otro? No, otro. Vole. Me encanta el voley. Pero no lo jugaría. ¿Lo más lindo del fútbol? Hacer un gol y gritarlo como si fuera el último. ¿Jugar bien y perder o jugar mal y ganar? Jugar bien y perder. ¿Y ganar 1 a 0 sobre el final o golear 4 a 0? Ganar 1 a 0 al final. ¿Y local o visitante? Local. Bien, la última. ¿Una frase que te defina, que uses mucho, que quieras compartir? ¿Tenés alguna? ¿No hay ninguna? No, creo que no tengo. No, no tengo frase. Bueno, hasta aquí el ping pong. Te hemos conocido más. En un ratito te voy a pedir un equipo de fútbol 5 ahí del sub-17, de alguno de los que pasaste, de la liga, de chicas que te hayan quedado. Puede ser de Branson, puede ser de Forever. Así que andá pensándolo tranquila, fútbol 5, si querés fútbol 11, pero no te quiero poner el compromiso. Así que, aunque sea 1 de 5, lo pensamos para el final tranqui, lo vas armando. Yo ahora te quiero preguntar por cómo te imaginás toda esta vuelta al fútbol, a los entrenamientos, cómo te vas a organizar con el tema de, bueno, entrenar en Lanús, que de a poquito se va volviendo en ese caso. ¿Qué es lo que te han dicho de los pasos a seguir? Y bueno, ¿cómo te imaginás la vuelta en un contexto que todavía es medio raro? Bien. No sé, la vuelta, ojalá sea rápido porque ya tengo ganas de jugar. El que me va a llevar hasta allá es mi abuelo. Siempre firme el abuelo. Sí, siempre. Siempre está ahí el abuelo. Todos los partidos, él ahí. ¿Mole, ya arrancaste o arrancás en estos días los entrenamientos? Estamos entrenando por Zoom, con reserva, pero Cari me llamó para que me haga el testeo y así poder entrenar con primera. Muy bien. Bueno, se viene ahora entonces toda esa parte protocolar y lo de los entrenamientos. ¿Qué te imaginás de llegar allá? No sé si sabías que también está Alma Tules, por ejemplo, que es otra exquilista, si ya la conocés de antes, si todavía no la conocés de nombre, nada más. Pero bueno, vas a tener al menos una que salió como vos de la Liga Montalplatense. Sí, sí, yo jugué contra Alma, creo, sí, cuando jugaba en Estrella. También la conozco de cuando jugaba en Villa, en la Villa San Carlos, que la he visto en el partido de la Villa contra Gimnasia en el estadio. Así que sí, la conozco de verla, pero nunca hablé así personalmente. Bien. Por las características de las dos y por las posiciones en la cancha, me da la sensación de que pueden armar buenas sociedades ahí con Alma en un futuro no muy lejano. Así que bueno, ojalá que sea con toda la suerte para ambas, obviamente. Preguntarte también respecto al fútbol femenino en general, porque vos conocés de la Liga, conocés de clubes de barrio, también de futsal. ¿Cómo ves al fútbol femenino en general? ¿Qué te parece que falta por mejorar? Porque muchas cosas crecieron un montón. Por suerte la Liga, por ejemplo, también tiene una selección, pero siempre les pregunto a las que han pasado por la Liga, por ahí qué falta por mejorar, o dónde te parecería que hay alguna cuestión ahí a revisar. En ese sentido, ¿cómo ves vos el fútbol femenino de la Liga? Y bueno, teniendo en cuenta que les sirve a ustedes mucho para crecer. Bien. Yo creo que capaz el tema de las canchas, si podrían ser mejor, estaría genial. Porque a veces hay canchas que tienen pozos, y vos pisás y te doblás los tobillos y es probable terminar lesionada. O que te entre tierra en los ojos. O sea, eso es horrible porque estás jugando y de la nada tenés que hacer así porque te entra tierra. Pero después creo que nada, no sé. La verdad no soy de fijarme mucho en los detalles de esas cosas, porque soy más de ir y jugar. Tipo, lo otro no le veo importancia. Bien. Y respecto al fútbol femenino de AFA, que se empezó a ver mucho más, al mundial femenino, que hace poquito tuvimos la posibilidad de verlo en la TV pública y demás. ¿Sos de mirar fútbol tanto femenino como masculino o te gusta más jugarlo? No sé de qué cuadro sos. No te pregunté por un club. Ah, del logo. Soy de mirar, pero a veces. Tipo, o sea, no soy de ver otros clubes. Por ahí veo siempre al logo, o cuando juega la selección. Pero después de mirar mucho, no. Soy más de jugarlo. Bien. ¿Sonías con jugar en el logo también en algún momento? ¿O mientras sea AFA todo bien? Sí. Con que sea AFA yo estoy contenta. Muy bien. Bueno, ¿tenemos equipo para irlo armando de a poquito? Conociste a varias jugadoras acá en la liga, así que no sé con quién te vas a quedar. No sé. Pero bueno, ¿alguna arquera? ¿Alguna defensora? Si querés vos podés jugar. Y ahí son cuatro más. De arquera, me quedo con May García, de Forever. Bien. Después Defensoras, con... Te acordás la cara, pero no los nombres. Claro. Bueno, decime... Vaquir. Ahí estamos. Si no, decís algún apodo. Vaquir es un apodo. Por eso. Porque siempre le decíamos así. ¿Alguna otra defensora o vamos ya para el medio? Defensora, defensora. Lola. Lola. Y Guada. Infaltable Guada. Guada. Nos falta una. Una defensora más. Ah, ¿vas a hacerlo de once? No. O de cinco. De cinco. Ah, bueno. Entonces te falta una. Adelante. Una adelante. Si no, ya sabes Nico Diez con tanto defensor. Defensora. Arriba, Mili Altavista. Muy bien. Bueno, ahí sí, somos cinco. Quedó el equipo armado. ¿Vos te ves como formadora? Porque te iba a preguntar, te pongo como técnica. ¿Te ves como formadora en el futuro? ¿Te gustaría enseñarle a las más chicas? ¿O no lo has pensado? Sí. Me gusta, me gusta. Muy bien. Bueno, More, no sé si algo no te pregunté, si querés mandar saludos, si querés agradecer. Me gustaría también que le des un mensaje a las chicas como vos, que son jovencitas, que quizás no se animan a jugar al fútbol, pero que les gustaría, que les dirías vos respecto a esto que te está pasando. Y bueno, obviamente que desde acá te felicitamos y te deseamos lo mejor para lo que se viene. Y te agradecemos por haber charlado con nosotros, pero cerrá con el mensaje que quieras. Bueno, les quería agradecer a ustedes por invitarme hoy. Después, les agradezco a todos ustedes por estar acá, presentes. A mi vieja, a mi abuelo, a mi abuela, a mi viejo también, a todos. Y un mensaje que les quiero dar a las que están empezando, que si quieren jugar al fútbol, le den para adelante, que no aflojen, porque es un camino que si lo empezás no termina nunca, así que métanle, sin importar lo que digan, y nada, que le den para adelante. More, lo mejor para lo que se viene, a meterle, que bueno, sos muy joven y tenés mucho futuro, así que felicitaciones y estaremos ahí atentos a cómo te vaya. Un abrazo grande y a seguirse cuidando, igual que estamos en esto raro, pero me alegro que sea con esta linda noticia. Te mandamos un abrazo grande. Un beso, gracias. Chau, chau. Chau. Ahí pasaba Morena Costa Guido, nueva jugadora de Lanús, con paso aquí por la liga, tanto en Branson como en Forever, también estuvo en el futsal de gimnasia, gracias a ustedes que estuvieron también del otro lado a lo largo de toda esta semana donde tuvimos más entrevistas con gente relacionada a la liga. Esperemos, esperamos que tengan un lindo fin de semana y nos estamos reencontrando el próximo lunes. Como siempre, estas entrevistas y la información de la liga la pueden encontrar en nuestras redes sociales o en paselaliga.com.ar, así que les mandamos un abrazo grande y seguimos conectados por esas vías. Que tengan un buen fin de semana y hasta el próximo lunes.